Cosme Arangúrez, candidato de Centrados a la Alcaldía de Segovia. La primera pregunta que le quiero hacer es cómo va esa denuncia ante la Junta Electoral por el lema de Centrados del Partido Popular. Pues mira, de la Junta Electoral Central todavía no sabemos nada. Lo único que sabemos desde la tarde de ayer es que el Partido Popular ha cambiado el lema. No sabemos por qué. Ha cambiado el lema o ha incorporado otro, que es el de hay partido o algo así, que han mencionado a Rafa Nadal. No sabemos si ha sido porque la Junta Electoral les haya dado un toque o porque ha salido de ellos mismos. Pero el Partido Popular a nivel nacional se está hablando, o sea que han cambiado el lema. Estamos hablando a nivel nacional. Sí, sí, lo anunció ayer Pablo Casado. ¿Y la denuncia de Centrados fue a nivel nacional o fue a nivel local? Bueno, presentamos primero en la Junta Electoral de Zona, nos dijeron que no eran competentes, que teníamos que ir a la Junta Electoral de la Comunidad. La Junta Electoral de la Comunidad nos contestó por escrito que no eran competentes, que lo hiciéramos ante la Junta Electoral Central y así lo hicimos. Les enviamos un fax, luego les enviamos un e-mail porque el fax había llegado mal, porque los avances tecnológicos no deben ir mucho con las juntas electorales. Y les enviamos el e-mail, no hemos recibido contestación, pero ayer, por la tarde, Pablo Casado anunció que el lema a partir de ahora era, hay partido. No sabemos si habrá sido por nuestra denuncia, me imagino que no. Pero si ha sido así, pues bueno, pues bien empleado. Es que el lema de Centrados está muy de moda últimamente. Todo el mundo quiere ir el centro, todo el mundo quiere nuestra situación en el mapa político. ¿Por qué será tan goloso el centro? Porque da sensación de moderación, de dialogantes, de gente que llega a consensos, porque atrae frente a los radicalismos que quieren luchar contra el régimen del 78, como le llaman. Pues está la otra posición, que es el centro, que sí está con la Constitución y sí está con lo que emanó del régimen del 78, o lo que ellos llaman el régimen del 78, que es eso, el diálogo, el de guardar los rencores, olvidarnos de todo el pasado. Pues eso es lo que supone el centro. Y todos quieren llegar ahí. A mí me parece estupendo que todo el mundo quiera venir, pero a nosotros no nos van a quitar el espacio. ¿Y cómo valora el acercamiento al centro de los distintos actores? Pues el tema está en si nos lo creemos o no. Yo veo actores, como puede ser el PP, que sí, que ha habido veces que ha tenido un amplio margen de votantes, que han ido desde el centro hasta el liberalismo más absoluto. Pero luego, por ejemplo, Ciudadanos, que empezó siendo hace unos años un partido de corte izquierdista porque se denominaban progresistas, ha terminado siendo en sus estatutos un partido liberal, pasándose el centro por la mitad. Es decir, se han saltado al centro y ahora también quieren ocupar el centro. Bueno, todo el mundo está en el derecho de decir que son al centro. El centro como tal, ideología no es, simplemente es un punto de encuentro. ¿Qué balance hace de los resultados del 28 de ayer? Respecto a nosotros, pues es un balance que esperábamos porque la situación estaba bastante polarizada a nivel nacional en cuanto a esta, no dicotomía, pero sí los dos bloques que ha habido entre constitucionalistas, ultraderechistas, la izquierda radical, pues era muy complejo que nosotros en estas primeras elecciones, siendo un partido nuevo con seis meses de vida, pudiéramos lograr algo muy sorpresivo, ¿no? Pero entraba dentro de los cálculos y lo único que nosotros sabíamos que nos teníamos que presentar porque al ser un partido joven nos teníamos que dar a conocer. Unas pinceladas, ¿qué balance hace de la legislatura, de centrados en la última legislatura en el ayuntamiento de Sagovia? Nuestro balance sobre lo que hemos hecho nosotros, pues lo consideramos bastante positivo. Nos ha dado un conocimiento de la realidad del ayuntamiento que no teníamos, siempre habíamos estado fuera o habíamos trabajado desde fuera y nos ha permitido conocer la realidad de lo que es un ayuntamiento desde dentro, normativamente, personalmente, recursos humanos, movilidad, policía, te da una visión que antes no tenías y quizá te lleva a cambiar de opinión en muchas cosas, ¿no? Pero para nosotros en ese sentido ha sido muy positivo, se han hecho, hemos aportado muchas propuestas, somos el grupo que más propuestas ha aportado en cuanto a mociones, y en cuanto a ideas, pues aunque en principio hay muchas que se nos han ido rechazando como moción, pero luego se han terminado ejecutando, o sea que, en ese sentido muy contentos. Respecto al balance de lo que es el mandato en sí, de lo que es el ayuntamiento, muy pobre porque ha sido un equipo de gobierno muy poco ambicioso, muy poco ambicioso, es decir, han tenido desde el primer momento nuestro apoyo para sacar adelante el PEAIS y al final se ha sacado deprisa y corriendo, al final vamos a ver si lo podemos aprobar definitivamente en un pleno, si la Junta deja de poner trabas, pero todavía no se ha terminado ni el PEAIS, se ha retrasado el pliego de autobuses, todavía sigue retrasado el pliego de las basuras, el pliego de la hora ya, pues también, se ha pasado dos años sin tenerlo adjudicado, no se ha hecho el cambio de las ordenanzas en cuanto a la hora, porque ha sido muy poco ambicioso este equipo de gobierno, ya no digamos en cuanto a inversiones, o sea, se empezó el primer año con 11 millones de inversión, luego se ha ido cambiando, se ha ido bajando, perdón, a 6 millones, a 5, este último año ya son 2 y medio, de los cuales reales, reales son solo 300.000, con lo cual, pues en 4 años que se manejan unos 250 millones de euros, que solo 25, por ser generosos, hayan ido a inversiones reales, pues es un mandato muy poco ambicioso. ¿Cuáles son las principales propuestas que hace Centrados de cara a la próxima legislatura? Lo primero, y fundamental, aprobar la ordenanza de protección del acueducto, no solo la ordenanza de protección, sino que queremos ampliarla a una ordenanza de protección de todos los monumentos históricos, o patrimonio mundial, o patrimonio histórico, o bienes de interés cultural de la ciudad. Creemos que es muy importante que el segoviano se conciencie que el principal motor turístico de la ciudad, propio de la ciudad y propiedad de la ciudad, es el acueducto de Segovia, porque no hay que olvidar que la catedral que tenemos aquí detrás es propiedad del Cabildo, Catedralicio, y el Alcázar es propiedad del Patronato del Alcázar, con lo cual, por mucho que quiera el ayuntamiento ayudar o reparar o restaurar o intervenir, no podríamos, en ninguno de los dos casos. Con lo cual, nuestro único patrimonio es lo que hagamos con el acueducto y las distintas rutas turísticas que podamos hacer todo esto, para poder agilizar el turismo en Segovia, que es el motor fundamental de nuestro PIB. ¿Qué más propuestas? Pues mira, proponemos también un plan de choque de inversiones que se han dejado de hacer, por haber invertido todos los recursos de este ayuntamiento en el CAT y en el CIDE, un plan de choque de 10 millones para, en dos años, tener todas las infraestructuras, desde asfaltado, pavimentaciones de calles, acometidas, saneamientos, alumbrados, el cambio de alumbrado LED, todo eso, en dos años, tenerlo terminado con un plan de choque de 10 millones de euros. Otro de los proyectos que también tenemos es favorecer el turismo deportivo, queremos hacer una nueva ciudad deportiva, desarrollando los sectores A y B que prevé nuestro plan general, y desarrollar en la zona del barrio de La Fuentecilla, una nueva ciudad deportiva que pueda terminar siendo un centro de alto rendimiento, y desarrollar o llevar allí el recinto ferial. Recientemente, el pasado 2 de mayo, se volvió, tuvo un colapso a nivel de transporte. ¿Qué cosas se proponen para que la movilidad no se vea tan afectada, para que el turismo no...? En cuanto a movilidad, lo primero es cumplir o modificarla, si no se cumple, la ordenanza o el plan de movilidad que existe en el ayuntamiento. Hay que realizar de una vez, o por lo menos proponerlos o tenerlos previstos, los famosos parking disfasorios. Hay que tener un plan de actuación para que días como hoy, el 15 de mayo, San Isidro, puedan llegar los madrileños y tener parking donde aparcar, que luego les acerquen el transporte urbano al centro de la ciudad. Nosotros proponemos uno en cada entrada a Segovia, es decir, proponemos uno en la zona de Nueva Segovia, cerca de donde está el conservatorio, proponemos uno en la entrada de Ávila, en el antiguo parking del Hospital General, que se tuvo unos años abierto, proponemos otro en la entrada por la Nacional 110, por la carretera de Soria, en la zona de San Lorenzo, y proponemos el que se está usando ahora mismo como recinto ferial, el terreno que se está usando detrás del Campo de la Albuera y detrás del Colegio Eresma, que se usa como recinto ferial en las ferias y fiestas, que también sirva como parking disfasorio y el parking que se hará en el recinto ferial, que proponemos en la Fuentecilla, también se usará como parking disfasorio. Pero hay que tener en cuenta que todo eso tiene que ir unido a que la Junta, por ejemplo, o nos entregue la Cuesta de los Hoyos con recursos para dejarla reparada totalmente antes de transferirnosla. Y cuando digo tenerla reparada es incluso autorizando el cambio de pavimento, porque creo que el Ayuntamiento de Segovia no debería recibir esa infraestructura si no nos consienten el cambio de los adoquines por un tipo de adoquín nuevo o por un asfaltado. Y luego el tema de San Gabriel, ampliar la calle San Gabriel por el otro lado para que los dos lados de la ciudad puedan tener una comunicación más fluida y fácil. En la rueda de prensa que acaba de dar ha mencionado que Segovia va a sufrir una revolución tecnológica en los últimos años. Lo que pasa es que de momento la policía local se queja de los medios de comunicación que tiene. Y no parece que esté demasiado implementado. Sí, sí. Por otro lado, también hay cierta falta de transparencia en asuntos como el CAT o el 5G. No sé, ¿qué me puede decir? Pues mira, respecto a lo que yo he comentado de una posible revolución tecnológica, todo viene porque nosotros acabamos de implementar en el ayuntamiento, o se está implementando ahora, el Smart Digital, que fue una subvención que tuvimos del Ministerio para poder desarrollar en Segovia lo que es la nueva administración electrónica y muchas cosas más. Aparte de eso, Telefónica ha venido a desarrollar el 5G a nuestra ciudad junto con Talavera. Creemos que a partir de ahí esta ciudad debe convertirse en un polo inversor, en un polo tecnológico, pero no solo en esos asuntos de administración electrónica, pero claro, todo eso choca con lo que tú comentabas. ¿Cómo puede ser que una ciudad que está haciendo pruebas con el 5G, por ejemplo, no se pruebe ese 5G con los medios de comunicación de la policía local? ¿Cómo puede ser que la policía local tenga que usar sus propios móviles particulares de cada gente para comunicarse entre ellos cuando falla la emisora de radio, por ejemplo? O sea, son cosas que chocan a cualquiera que se lo cuentes. Que la policía local ahora mismo no tenga los medios suficientes porque no tienen vehículos, no tienen motos, las motos eléctricas están paradas. Hay, si a lo mejor tienen 24 motos en el parque, funcionan cuatro. Con los coches exactamente lo mismo. Es decir, si tienen una flota anticuada, no lo siguiente. Los que son eléctricos puros no pueden funcionar para la policía local porque en el momento que se quedan sin carga, se les para, no pueden ir a recargar a ningún lado y es totalmente inoperativo. Pero eso pasa exactamente igual con bomberos y eso pasa con otro tipo de servicios que deberían evolucionar, evolucionar tecnológicamente de aquí a los próximos cuatro años y para meternos de lleno en la era digital. Cambiamos ya de tercio. ¿Qué expectativas maneja Centrales para el Ayuntamiento de Desarrollo? Expectativas, expectativas, manejamos todas las expectativas. A nosotros nos encantaría entrar a gobernar con una mayoría suficiente. Creemos que va a ser muy difícil. Somos un pequeño partido nuevo que todavía somos desconocidos para la gran mayoría de los segovianos. Centrados, poca gente conoce que somos los herederos de UPyD. Incluso puede ser que alguien conociera poco a UPyD también, con lo cual tenemos una lucha no solo con nuestros rivales políticos sino con el desconocimiento. Esperamos que en estos 15 días podernos dar a conocer y que esa percepción y que ese conocimiento de la labor que hemos hecho durante estos cuatro años pueda llegar a todos los votantes. Si eso lo consiguiéramos, pues nosotros, yo tendría unas expectativas de entrar con unos cinco concejales. Para mí sería una entrada triunfal. ¿Y qué posibles pactos maneja teniendo en cuenta que, como hemos hablado al principio, el espacio de Centrados, lo que es el centro, está muy disputado en estas elecciones? Mira, ya lo he dicho en alguna ocasión, la idea de Centrados desde que surgió hace seis meses, una de las ideas es conseguir cambiar en el ayuntamiento la gestión del equipo de gobierno socialista, es decir, que el Partido Socialista pase a la oposición y en la diputación que el Partido Popular pase a la oposición. Ese sería nuestro objetivo principal por una cuestión muy sencilla. Llevan tantísimos años los unos como los otros en esas instituciones que creemos que tienen que darse un paseíto por la oposición y respirar un poco, coger aire e impulso para cuando quieran volver. Pero ahora mismo los segovianos necesitan en el ayuntamiento de Segovia un cambio y en la diputación otro cambio. Partiendo de eso, nuestros posibles pactos estamos abiertos a todo siempre y cuando se respete la Constitución. Y ya por último, ya puede mirar a cámara y pedir el voto para Centrados. Pues, para los que no nos conozcan, yo soy Cosme Aranguren, Centrados es un partido nuevo que ha surgido hace seis meses de segovianos por y para los segovianos. No dependemos de órdenes ni de Madrid ni de Valladolid ni del IBEX ni de absolutamente ningún poder económico. Dependemos de nosotros mismos. Nosotros nos hacemos todo, nos hacemos vídeos, nos hacemos ensobrao, nos hacemos absolutamente todo. Entonces, somos un grupo de gente interesada en que esta ciudad y esta provincia evolucione y creemos que hemos planteado un proyecto a futuro de esta ciudad. Tenemos proyecto de ciudad, sabemos porque hemos cogido experiencia en estos cuatro últimos años. Sabemos hacer oposición y así lo hemos demostrado. Sabemos gestionar, somos un equipo de gente preparada para gestionar y queremos que los segovianos nos den esa oportunidad de poder demostrar que otra forma de gestionar es posible en esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.